hola amigos etcétera hoy estamos con la persona de vivo él se va a presentar y nos va a contar qué hacen la compañía hola mucho gusto mi nombre es leonardo yo soy el director de ventas y de producto para vivo colombia perfecto y qué están anunciando hoy bueno hoy tenemos un gran lanzamiento para cerrar con broche de oro este año estamos lanzando nuestros dos últimos equipos de la serie b el p25 y 25 pro teléfonos que vienen con la última tecnología en procesado diseño con luz cambiante y pantallas de altísima resolución ok y a nivel de las entrañas que traen tenemos media te cual con que bueno venimos con dos procesadores media tec 900 dimensite 905 g para la serie de 25 y media tec mil 305 g para la serie de 25 pero este media tec 305 es un equipo podríamos decirles que es de los últimos equipos que vienen con este procesador ya que integran un ultra corte 3 giga ejercicios son equipos bastante rápidos que vienen con potencializados o soportados por la refrigeración líquida que permite que los juegos videojuegos vídeos de alta resolución que fotografía mantengan un muy buen rendimiento en el equipo y así el equipo nunca tenga sobrecalentamiento es algo que estamos muy enfocados a nivel de desarrollo a nivel de rendimiento para que los usuarios siempre tengan la mejor experiencia con los equipos v25 y 25 pro y cuál es la configuración a nivel de capacidad que tenemos bueno el vivo 25 como te comenté cuenta con un media tec dimensite y 905 g no pero me te refiero a nivel de rom y ram que es lo que generalmente integra una ram de 8 gigas y un rom de 128 pero estos equipos tienen con integrados algo que nosotros llamamos randima dinámica 3.0 eso significa que el cliente a través de una aplicación del software podrá duplicar la memoria ram para tener 8 más 8 más 128 el 25 pro también como les comentaba viene con el procesador dimensite y 1305g este viene con la configuración de 12 más 256 pero a través de nuestro ram dinámico podrá también aumentar su memoria a 8 gigas más significa que el cliente tendrá 12 más 8 en ram más 256 de memoria bueno podemos voltearles un segundo a nivel de cámaras que nos puede decir bueno tenemos unos módulos principales de 64 megapíxeles con un nuevo sensor que va a permitir tener una muy buena fotografía con baja condición de luz también tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular y un sensor tercero sensor de 2 megapíxeles para fotos de profundidad a nivel de cámaras frontales el 25 viene con una nueva cámara siguiendo con la línea de los 25 es una cámara frontal de 50 megapíxeles y el 25 proviene con una cámara de 32 megapíxeles bueno y algo que siempre nos preguntan las baterías venimos algo muy bien montados configurados es el 25 viene con una batería de 4 mil 500 miliamperios y una carga rápida de 44 watts que permite llegar al 100% de la batería en tan sólo 60 minutos y en el caso del 25 tiene una batería de 4 mil 800 miliamperios y una carga rápida de 66 watts eso va a permitir que el cliente tenga cargado su teléfono al 100% en tan sólo 40 minutos ok y a nivel de precios bueno venimos con muchas sorpresas lo primero los equipos vienen con todos sus accesorios cargador de 44 y 66 watts su funda protectora y también vamos a incluir los nuevos vivo tws como accesorio para todas las unidades adicional vamos a tener dos años de garantía en cada uno de los productos y los clientes los van a poder conseguir desde el 28 de octubre en todos nuestros canales como operadores un retail el 25 pro en un precio de 3 millones 779 900 y el 25 en un precio de 2 millones 399 900 perfecto última pregunta actualizaciones venimos con android 12 desde fábrica todas las actualizaciones con servicios de seguridad de google se actualizan cada 60 días estamos prometiendo a los clientes que el teléfono va a seguir recibiendo actualizaciones de google después de dos años eso significa que este teléfono se va a poder actualizar hasta la versión android 15 igual para el 25 es algo que nosotros manejamos no sólo en la serie b sino en todo nuestro portafolio siempre garantizamos que los clientes una vez compren su equipo reciban dos años más de actualización pero eso sí android 15 seguro que a mí las cuentas me dan a 14 bueno pero hay otros lanzamientos no si no sólo nos estamos enfocando en las gamas media alta y alta también nos queremos enfocar en este segmento medio que es el más importante en ventas a nivel colombiano hoy en este evento de lanzamiento también estamos anunciando los productos adicionales el y 22 s y y 35 es nuestro actual portafolio nuestro portafolio más vendido de hecho son actualmente los modelos y 21 y 33 y estas son sus nuevas generaciones en el y 35 venimos con una optimización muy grande en diseño cámaras pantalla y procesador estos equipos incluyen el nuevo procesador de cual es adaptada con 680 también tienen unas muy buenas configuraciones de ram y rojo en el caso de 35 venimos con una configuración 8 más 128 y en el caso de 22 s venimos con una configuración de 6 más 128 ambos integran pantallas full hd en el caso de 35 con una tasa de refresco de 90 hercios y en el caso de 22 s una pantalla hd plus con una tasa de refresco de 90 hercios con módulos de cámara de 50 megapíxeles la principal la segunda de 8 megapíxeles y la tercera 2 megapíxeles ambos equipos tienen unas grandes baterías 5000 miliamperes sin embargo tiene una diferenciación importante nivel de carga rápida el que 35 que es el equipo que tengo en mi mano derecha viene con una carga rápida de 44 watts y en el equipo de 22 s que es el que tengo en mi mano izquierda tiene una carga rápida de 18 watts ambos vienen integrados con android 12 como les comentaba igual que la serie 25 a todos nuestros usuarios siempre le prometemos que nuestros equipos vivo para tener hasta dos años de actualización perfecto y lo conseguimos desde ya van a estar disponibles desde el 15 de noviembre en el caso de 35 lo van a poder adquirir en un precio de 1.499.900 en el caso de 22 s lo van a poder adquirir en un precio de 1.1999.900 perfecto muchas gracias